Acuerdo prenupcial millonario. La pareja del regional mexicano sigue generando controversias y se especula que podrían tener un contrato prenupcial millonario. Cristian Nodal formó pareja con las cantantes Belinda y Katsu en los dos años anteriores a casarse con Ángela Aguilar. En cada ruptura hubo rumores de supuesta infidelidad, por lo que mucha gente especula que podría repetirse la historia con su ahora esposa, ya que esta relación ha generado críticas, memes, burlas y comentarios de todo tipo. Hubo quien logró filtrar el supuesto acuerdo prenupcial, que firmaron ambos aparentemente la idea fue de Pepe Aguilar. Este contrato estipula que hay un plan en caso de que Nodal le sea infiel a Ángela Aguilar. Si Cristian le fuera infiel a la cantante de Regional Mexicano, tendría que pagarle USD 12 millones, de acuerdo con lo que reveló Michelle Rubalcaba en su canal de YouTube. Además de cubrir esa cantidad de dinero a Ángela Aguilar, si Nodal le es infiel, lo inmediato sería que proceda el divorcio. Cabe señalar que este acuerdo aparentemente tiene una vigencia de tres años, así que en teoría el matrimonio de los cantantes del Regional Mexicano debería durar mínimo ese tiempo. Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar. Dicho contrato le exige a Nodal permanecer tres años junto a Ángela Aguilar sin haberle sido infiel. De lo contrario, al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares y el divorcio inmediato con Ángela Aguilar. Se puede leer en el documento. Cabe señalar que la captura de pantalla podría haber sido editada.